¿Qué tal? Queridos de la técnica, recuerden que para que en una rutina puedan bajar de peso rápido y ganar fuerza y control de su cuerpo, es necesario intentar hacer cada movimiento de la mejor forma posible. Ahorita vamos a hacer otra variante de plancha alta, va a ser de plancha alta, vamos a mover un brazo y vamos a tocar nuestro muslo con la mano. Lo mismo, ya he explicado antes como hacer correctamente una plancha, para que chequen el video en el canal. La posición se tiene que mantener bien sólida, la cadera no se tiene que mover, el brazo que toca la pierna va bien estirado, hay que mantener una buena posición de plancha a un brazo, abdomen bien contraído, glúteos bien contraídos, buena tensión de piernas, talones elevados y terminamos. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido y nos vemos, bye bye.